Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Mojada de luz En mi guitarra no llena Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Salva de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque mi canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Yo quisiera olvidarte Es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me percí Tuya es mi vida Y mi amor también Y cuando pensativo Yo solo soy Deliro por la falsía Con que ha pagado tu amor Con que ha pagado tu amor Mi amor En una noche serena Al cielo azul Yo miré Miré, miré Contemplando a las estrellas A la más bella Le pregunté Si era ella Si era ella La que alumbraba Tu amor Tu amor me amaba Para pedirle por ella Al Dios piado Al Dios piado Su resignación Para pedirle por ella Al Dios piado Al Dios piado Su resignación Su resignación Su resignación Su resignación Su resignación